Este es el resumen, Narce. Vamos a verlo entonces, los goles de este partido, este 1 a 1 en el partido de primera hora. La triple jornada que tenemos hoy, todo comenzó al minuto 43 en el primer tiempo. Sorprende con el córner, Corto González, centro buenísimo de Stoll. Y aparece Nicolás Rodríguez que se está acostumbrando a hacer goles dentro del área rival. El zaguero cabecea y después la pelota le pega en el hombro. Pero el tema de central es quién lo marcaba. Al jugador más alto que tiene el equipo de Apuznadi, llegó solito desde atrás, cabeza, hombro y adentro. Pero ganaba Juventud 1 a 0 en el final del primer tiempo, merecidamente, porque jugó mejor. Minuto 60, atención a este golazo de su niño. Va a ser difícil de superar en la fecha. Primero junta los dos y cuando lo juntó se va entre medio de los dos. Y ahora que va a ser esto, impresionante para el 1 a 1 definitivo. Bien, así el gol del número 19. Tras la pausa, más fútbol de la segunda división profesional. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.